Otro lindo día en el salón de belleza. Hoy tengo una visita muy especial de mi prima Ana. Felizmente me hizo caso y se va a cambiar el peinado. Tiene esas trencitas hace demasiados años ya. Todas hemos cambiado menos de ella. Tengo todos mis productos de belleza listos, mi secadora, mi plancha de pelo, los shampoos. Ahora solo esperar que ella llegue. ¡Ah! ¡Ahí está Ana! ¡Rapunzel! ¡Ana, cómo estás! Muy bien. Muy contenta de venir a verte. No puedo creer que me decidí cambiar el look de mi cabello. Va a quedarte fabuloso. Igual, si no te gusta, te volvemos a hacer la trencita y ya. Si es que he tenido este estilo de cabello toda mi vida. Y hoy es el día para hacer ese gran cambio. ¡Estoy muy nerviosa! ¡Para nada! ¡Estás en buenas manos! ¡Punzel! No es por nada, pero la última vez que Ariel estuvo aquí, le cortaste todo el pelo. Pero no fue mi culpa. Eso fue porque Ursula me hizo un hechizo. Igual. ¿Y te acuerdas cuando le pintaste el pelo verde a Barbie? También no fue mi culpa. Fue la culpa de Raquel. Bueno. ¡Confía en mí, Ana! Ok, ok. ¡Uy, mi pelo! Siéntate. Nada es permanente. Primero voy a soltar las trencitas, ¿ok? Ok. ¡Wow! Tu pelo es más algo de lo que me imaginaba. Y ahora el otro. Voy a peinarte un poco antes de lavarte el pelo. No quiero que tengas ningún nudito. Ya te ves diferente con el pelo suelto. Ni siquiera te he hecho nada. Vamos a lavarte el pelo. Un poco de shampoo. ¿El agua está bien? Sí, gracias. Ok, Ana. Vamos a cepillar tu pelo para que te quede súper precioso. ¿Qué te parece si te hago unos cuantos rayitos? Bien, bien naturales. Ok, pero bien chiquitos. Bien delgaditos, ¿ok? Pero bien delgaditos. Ok. Estoy tan emocionada en que te veas. Vas a quedar preciosa. Ok, hay que hacer la primera. Ok. Y a ver... ¡Oh! Me falta uno más. Ok, Ana. Espera ahora como 20 minutos. Ok, gracias. Ana, está quedando precioso. Ahora voy a cepillar tu cabello y terminamos. ¡Vamos! El último paso es plancharte un poquito por aquí, por acá. Déjame hacer tu cerquillo. Y no te preocupes, esa plancha es súper nueva y no malogra el cabello. Ok, y un poco de antifreeze. Por aquí. Ok, Ana, estás lista. ¿Quieres verte el espejo? Rapunzel, me quedó precioso. ¡Me encanta! No puedo creer que esa es mi cabeza. Te lo dije, Ana, iba a quedarte precioso y te va a durar mucho, mucho tiempo. Espero que a Christopher y a los niños les guste. Me encanta mi pelo Rapunzel, me fascina. Amigos del canal, ¿qué creen de mi nuevo pelo? ¿Les gusta mi nuevo look? Si te gustó, por favor, dale un me gusta. Y si creen que yo soy la mejor peluquera en todo el mundo, bueno, en todo nuestro reino, dale un like. Gracias por ver este video. Y si quieres ver más videos de peluquería, quédate hasta el final. ¡Adiós! Suscríbete al canal. ¡Bye! Hola, Evie. Bienvenida a tu primer día de trabajo. Gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. Ven, que te enseño todo el salón. Aquí está todo el maquillaje. Tenemos una secadora de cabello y una linda vista a la playa. Y por este lado tenemos la platina para hacer los highlights, el color de cabello, laca para el pelo, peines y más tijeras. ¿Te parece bien? Sí, gracias, Bárbara. Tú me pareces genial. Tu salón está divino. Me alegro que te guste, Evie. Tu primera clienta debe llegar como en 20 minutos. Hola, Bárbara. Elsa, ¿cómo estás, querida? Te ves increíble. Gracias. Hola, yo soy Elsa. Mucho gusto. Hola, yo me llamo Evie. Mucho gusto en conocerte. ¿Y qué quieres que tengamos en el cabello hoy? Bueno, en realidad solo quiero que me retoques las raíces. Sabes que no me gusta mucho el cambio. Bueno, ahora que ya has conocido a Evie, ella es la nueva peluquera. Y ella te va a atender. Sí, por favor, tome asiento. Hazte cómoda. Tu cabello es hermoso, Elsa. Gracias, me lo cuido mucho. Ven, Evie, te digo los colores que usa para que empieces. ¿Te invito un poco de té o algo? Ah, creo que estoy bien por ahora. Gracias. Ok, Evie, aquí están los colores. El color de cabello para las raíces de Elsa es esta botella naranja. Ok. Naranja. Sí. ¿Quieres que te haga algún tipo de corte? No, no, gracias. Solamente las raíces. Ok. El tinte de Elsa era la botella rosada. Perfecto. El tinte está listo. Te va a quedar hermoso el cabello. Ok. Ahora solo falta cubrirte el cabello como por 20 minutos, ¿ok? Sí. Regresa en un ratito a ver cómo vas. Gracias. Aprovecharé para leer mi libro favorito de arte. Elsa, ¿estás lista? Ah, sí, sí, claro que sí. Vamos a ver cómo te quedó. Na, 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 na. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Oh, nada, nada. ¿Qué pasó con su cabello? ¿Qué pasó? No lo puedo creer. ¿Todo está bien? Oh, sí, el color está hermoso. ¿Qué pasa, Evie? ¿Estás bien? Ah, sí. Evie, ¿qué está pasando? Elsa, mírate en el espejo. Evie, ¿qué pasó? Evie, ¿qué pasó? Solo quería que me hagas las raíces. ¿Cómo pasó esto? Ah, no estoy segura. Pero te queda muy lindo. Y si quieres, está parejo el color. ¿Has pensado en un color chocolate? Uy, se ve súper lindo. Hace que tus ojos se vean hermosos. No, yo no quiero ese color de cabello. Quiero estar rubia. Todos me conocen por mi cabello blanco como la nieve. Tranquila, cariño. En realidad se puede arreglar. Tenemos que decolorar tu cabello una o cinco veces para que vuelva a ser de rubio. No, no puede ser. No tengo tiempo para eso. Evie. Elsa, no sé qué pasó. En realidad yo usé el color que me dijo Bárbara. No puede ser. Tienen que hacer algo ahora mismo. Elsa, por favor, tranquila. Dame un segundito, ¿ok? ¡Bárbara! Mal, me tiene que ayudar. Ella le cambió el pelo a Lonnie y también a Jane. Ella me puede ayudar. Lo sé que sí. Mal, por favor, contete el teléfono. ¡Qué rico! El sushi es mi favorito. El mío también. ¿Aló? Mal, ¿qué estás haciendo? Nada, comiendo sushi con Ben. Ayúdame, por favor. ¿Qué pasó, Evie? ¿Te acuerdas que te dije que empezaba un nuevo trabajo hoy? ¿En la peluquería de Bárbara? Sí, ¿cómo te va? Mal, mal. Ay, mal, mal. Bueno, tuve un cliente. ¿Y no sabes quién? ¿Quién? La reina Elsa. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡No! Hice algo terrible. Le pinté el pelo marrón. Le cambié el color de cabello completamente y ella no quería eso. Ella odia el cambio. ¿Qué quieres que yo haga? Necesito que hagas algo. ¿Te acuerdas cuando le cambiaste el cabello a Lonnie y a Jane? Ah, claro que sí. Por favor, miren tu libro. Tiene que haber algo en cómo cambiar su cabello como era antes. Por favor, Mal, tienes que hacerlo. O si no, voy a tener la peor reputación de peluquera. Por favor, Mal, ayúdame. Deja que voy a buscar el libro de hechizos y te llamo. Ah, ¿en qué lío se ha metido Evie? Discúlpame una vez más. No te preocupes, Evie, los errores pasan. Sí, de verdad no sé qué pasó, pero sé que ahora va a estar mejor, te lo prometo. Vamos a ver. Aquí está. Hay que esperar unos cuantos minutos y vemos cómo te queda, ¿ok? Adiós con lo nuevo. Lo viejo quedará. Cambia el color del cabello ya. Ok, es tiempo de ver cómo te quedó el cabello. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Ok, mírate Elsa. Estás rubia de nuevo. Oh, gracias. Evie, qué bueno. Ah, hermoso como viniste. Igualito como lo querías. Ahora, si quieres, te lo puedo peinar. Eso lo puedo hacer sin equivocarme. Ok, confío en ti. Ay, casi me desmayo. Oh, estoy un poco mareada todavía. Un poquito de laca. Y perfecto. ¿Te gusta? Oh, me encanta. Un poco más de laca para que te dure todo el día. Elsa, ¿te ves hermosa? Gracias, me gusta mucho el pelado que me hizo Evie. Y veo que las raíces te quedaron como querías. Ajá. Gracias, Evie. Elsa, gracias a ti. Discúlpame de nuevo por todo lo que pasó. No te preocupes, Evie. Evie, no sé cómo arreglaste eso, pero te felicito. Entonces, ¿no me vas a despedir? Claro que no. Todos nos equivocamos. Solo lo que importa es cómo arreglamos las cosas. Ay, qué día. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, déjame saber dándole un me gusta. Y no te olvides de suscribirte al canal de los Juguetes de Titi para ver videos divertidos. Sí, hay videos nuevos todos los días. Adiós. Adiós.